Doctor Carlos Mellado, secretario del Departamento Salud, saludo, bienvenido. Saludo, saludo a todo el partido. Muchas gracias por estar aquí. Secretario, ¿cuántos inspectores usted tiene para el tema de los permisos? Mira, estamos oyendo lo de los permisos, sí es una realidad. Lo que pasa es que ahora mismo, mira lo que sucede, no hay mucha gente que tenga el expertise para poder hacer las inspecciones, porque cuando tuviera a ver lo que se necesita, pues tiene que tener una maestría en salud ambiental, no hay tanta gente que haga eso. O sea, la gente que inspecciona los permisos necesita una maestría en salud ambiental. En salud ambiental, los que son, ¿verdad? Cuando son negocios, tiene que tener ese expertise, obviamente, en la parte de hospital, o sea, es difícil. Y una de las cosas que yo he dicho siempre, mira, a mí me encantaría tener, como dice Manolo, vamos a darle el permiso adelante y en 90 días verificamos si en esencia lo tienen. ¿Una maestría en salud ambiental, para pagarle cuánto? Sí. 2 mil dólares mensuales, ese es el canal salarial. O sea, hay que revisar y hay que revisar las leyes. Mire, yo quiero hablar con usted de este tema profundamente, pero lamentablemente, como siempre, me queda poco tiempo, secretario. Secretario, el tema de las candidaturas a puestos electivos, ¿se sigue mencionando su nombre? ¿Ya usted tomó una decisión final o usted sigue considerándolo? Porque yo escuché la entrevista que le hizo a Normando Valentín y parecía un poco que, pues, si el gobernador se lo pide y hay que hacerlo, usted lo hace. Yo voy a estar donde Puerto Rico quiera que haya usted. Ahí, abrió la puerta otra vez, abrió de nuevo. Mira, ahora la puerta mide como seis pies de ancho. Pero es que, mira, es una decisión bastante compleja, ¿verdad? Mire, perdón, secretario, el pueblo está votando ahora mismo. Le estamos preguntando a la gente si usted quiere ser de ese lado. Ciertamente, ciertamente, hay cosas que yo quisiera terminar en el Departamento de Salud, porque yo pienso que cuando uno comienza a culminarlo, hay una agenda que tenemos que culminar de trabajo que ya llevamos, ¿verdad? Es bastante adelantada. O sea, el Departamento de Salud ha hecho muchos adelantos en cuanto a los aumentos de fondos federales, en cuanto al pago de la fiscalización, aumento de las residencias, mejoramiento de los hospitales. Usted quiere hacer todas esas cosas, pero ¿les seduce sí o no la idea? Bueno, es que, vuelvo y te repito, a mí, yo siempre he dicho... Pero dígame sí o no, bendito, porque es que todos los políticos que vienen aquí dicen... No, hombre, yo soy político, yo soy político. Ay, que usted no, ¿qué? No, es secretario. ¿Político tradicional? No, no, yo soy secretario de Salud. Bueno, secretario de Salud, ahora, yo te puedo decir que en Washington uno puede adelantar un montón de cosas y que todavía hay mucho trabajo por hacer. Como la salud, como los asuntos de salud. Eso es un asunto que se puede adelantar muchísimo. Usted puede ayudar más... Y no tengo que ser comisionado para ayudar, puedo ser secretario, puedo ser lucida más bien. ¿Usted puede ayudar más en ese desempeño, acá o allá? Cualquiera de los dos lados. Entonces, usted está ready para ir para Washington. Yo no he dicho eso. Si se lo pidiera el gobernador. Lo que pasa es que tienen que pasar muchos factores, tiene que haber, primero que todo, una vacante. Número dos, tú... Bueno, ya hay una vacante, porque ya Jennifer González va para la gobernación. Está bien, pues fantástico. Digo, va a la primaria. Uno habría que ver si tiene el favor del pueblo, pero si uno no tiene el favor, y si el pueblo no quiere que yo esté allí, pues me quedo donde estoy, si mi jefe quiere que yo me quede donde estoy. Pero tiene dos meses y medio, nada más, para decidirse. Bueno, pues yo sigo haciendo mi trabajo en salud y... Pero entonces usted está en la parte de no lo descarto. Ya entendemos. No lo descarta. Él es claro, él está diciendo, mire, yo no tengo deseo para ir para allá, ahora mismo, eso no está en mi agenda. Pero si el gobernador me llama, me dice, hay que, tú tienes que hacer esta misión patriota. Pues Carlos se pone el chaleco. Hablaré con mi esposa, hablaré con la mamá. Y se acabó el evento, pues ya está. Sí, 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 me dice que no, no. Pues el mensaje va para allá, para Fortaleza. Si el gobernador lo quiere, tiene que pedírselo. La bola está en la cancha. La cancha está en la bola del gobernador. Se han hecho muchos adelantos en Puerto Rico, se ha trabajado con una agenda específica, se han logrado muchas cosas, yo creo que hay mucho por hacer. Y yo entiendo que donde yo estoy ahora mismo me siento cómodo y entiendo que hemos hecho el trabajo que el gobernador nos ha pedido y que esta es la plataforma de... Quiero cumplir con usted. Hay una actividad importante de salud, cuénteme sobre ella. El viernes, perdóname, el sábado, discúlpeme, el sábado de 8 a 12 en el Coliseo Tomás Dones de Fajardo, en la cuarta edición de Destino Salud. Destino Salud es algo que está haciendo el Departamento de Salud, sabemos que estuvimos dos años sin pandemia, allí va a haber cardiólogo, allí va a haber fisiatras, allí va a haber quiroprástica. Hay que ver todos los especialistas, además de los planes categóricos de salud y los servicios que da salud, Medicaid, WIC y todo lo demás. Totalmente gratis para la ciudadanía. Visítenos, por favor, en el Coliseo Tomás Dones, en Fajardo. En Fajardo. Allí vamos a tener todas las especialidades, esta es la cuarta edición de un programa que tiene el Departamento de Salud, se llama Destino Salud. En donde nosotros levantamos toda la estadística, además de dar el servicio a nuestros pacientes, porque sabemos que los dos años de pandemia, muchos pacientes no tenían acceso, va a haber hasta dermatólogos. Así que invitamos a toda la ciudadanía, no tiene que tener plan médico, es totalmente gratis. El sábado, el registro es de 8 a 12. Bueno, ya Denis escribió la nota. Yo tenía una pregunta, pero ya la nota del noticier salió diciendo, la bola está en la cancha de Pierluisi. Sí, tendré que pensarlo. Es un titular. ¿Cuánto tiempo, eso que usted quiere hacer en Salud, le toma más de un año? Es que yo quiero decir. Eso que usted quiere culminar en Salud. ¿Pero me falta? Sí. No nos hemos hecho más de un 80% de lo que el señor gobierno nos pidió. Sí, sí, exacto. No, porque le iba a preguntar que si le tomaba más de un año, entonces si Jennifer ganaba, si estaba dispuesto a seguir con ella en el puesto. Yo he dicho, ¿verdad? Primero que todo, el gobernador Pedro Pierluisi, no hay una razón alguna por la cual no es revalida. Yo creo que el gobernador va a revalidar. Hay un equipo, hay un trabajo, cada secretario ha demostrado que ha hecho un trabajo. Por eso cuando dicen que no se ha hecho el trabajo, yo me molesto porque sí se ha hecho el trabajo. Nosotros hemos hecho el trabajo, hemos contestado, hemos seguido los acuerdos programáticos del gobernador y cada uno de los secretarios, como bien hemos dicho, somos un equipo. No hay razón alguna, el gobernador Pedro Pierluisi va a ganar la elección. ¿Usted no entiende la desaprobación? Gracias. Claro que no. Que no la entiende. Gracias. No va a haberle, bueno, va a ganar. ¿Usted va para la primaria y va a votar en la primaria? Definitivamente, claro. Ok. Gracias, secretario. Bueno, no tengo más tiempo, ya hablaremos, vamos a ver qué pasa con su futuro político, si es que entra o no entra, y también con el desempeño del departamento de salud. Kimberly, vamos a terminar con algo alegre aquí hoy, con buenos compañeros de la cultura puertorriqueña. Adelante, Kimberly. Así es, Ferdinand, ellos son sinónimo de Navidad, de alegría y están en sus pantallas, son Victoria Sanabro y por supuesto Manny Manuel, que acá entre tú y yo tienen una nueva colaboración y vienen a contarnos todo acerca de ello. Pero sobre este tema le preguntamos a nuestros televidentes si precisamente apoyaría al doctor Carlos Bellado como comisionador residente. Y en la encuesta, claro, usted comentó que 30% sí lo apoyaría y un 70% dijo que simplemente no lo apoyaría. Señores, mire, aquí tenemos dos de los querendones de Puerto Rico, dos de los que ponen de verdad a gozar a nuestro país, Victoria Sanabria, que aquí tú sabes que esta es tu casa. Gracias, mi amor, así me siento. Y Don Manny Manuel, otro querendón amigo nuestro. A todos los que los quiero muchísimo. Qué bueno. Estoy feliz por ti, Ferdinand. Gracias, gracias. Gracias. Ustedes están de fiesta porque ustedes han grabado por primera vez una canción junto, ¿verdad? Sí, es un privilegio. Ay, yo creo que que marido. Pero imagínate, ¿de qué se trata? Cuéntenme. Se titula Mi Puerto Rico y es una fusión entre merengue y música folclórica. Tenemos barriles de bombas y también tenemos décimas junto con el merengue, la tambora, la guira y todo eso. Eso suena espectacular. Bien bueno, bien bueno. Con ritmo de Navidad y todas esas cosas porque ya estamos en Navidad. Es como un aguinaldo con tambora y guira también. Le meten un pregui, hay plenero. La verdad que está bien completo el tema y está súper divertido. Y sabroso para esta Navidad y que escuchen algo nuevo, ¿no? Hablando de Navidad, vas a estar este fin de semana en la finca en Nahuabo, en el fiestón navideño de Sal Soul. ¿De Sal Soul? El fiestón navideño de Sal Soul, este sábado, en la finca en Nahuabo. Yo voy a estar a las 10 de la noche, pero esta empieza a las 3 de la tarde. Y venga tempranito y si no quiere venir tempranito, todavía tiene tiempo de llegar como a las 8 y media a mí y se va a las 12. La canción de usted se va a presentar allí por primera vez. Se va a estrenar, la vamos a estrenar allí en la presentación de Manny y también vamos a estar grabando parte del video musical de la canción. Así que usted vaya lindo, arregladito para que salga en el video. Sí, todo el que vaya, vaya con lentejuela y canutillo y lo vamos a hacer en el video. Por favor. Precisamente vamos de aquí para el ensayo. Exactamente, en la etiquetera se consiguen los boletos. ¿Cómo está el calendario de actividades? ¿Ya los están llamando los pueblos y todo este tipo de cosas para ahora, para las actividades navideñas? Vamos bien, vamos bien. Vamos muy bien, muchas actividades. Ya se quedó atrás de la pandemia y toda la tristeza. Sí, sí, sí. A todos los mismos, a todos los orgorios, completamente. Bueno, ya se ve que está lo que está todo el mundo, los teatros, las actividades, todo se llena. Porque estamos locos. Mira, yo no tengo ni güiro, ni guitaja hoy aquí, ni más vaca, pero... Mira, mañana saca tu... Victoria no necesita nada de eso para cantar. No, porque no cantito la canción. Mi Puerto Rico, isla del encanto, mi Puerto Rico, yo te quiero tanto. Mi Puerto Rico, mi tierra preciosa, mi Puerto Rico, ahí jugando pelotas duras, isla del encanto. No, 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 no. La encuesta de Noticieros mañana. La encuesta de Noticieros mañana. Gobernación por el PP de mañana. Por los populares, señores, encuesta de Noticieros mañana. Estás bien buena. Gracias, Victoria. Gracias, Manny.